Podremos pasarnos la copa secreta de campeones, nos hemos pasado la cañón, la jugones, la turbo, la músculo, la filigrana y nos queda la última y la más difícil de todas Hola chicos, bienvenidos de vuelta a Mario Strikers, este juego de fútbol que tanto nos gusta, episodio 7 creo, hace tiempo que no traían la serie y han traído nuevos personajes Daisy creo que no estaba, Pauline seguro que no estaba y Diddy Kong, cual os gusta más, yo voy a coger a Diddy Kong que creo que es el bebé, el hijo de King Kong Y luego vamos a coger a los clásicos porque tenemos que concentrarnos, hay que traer un equipo equilibrado, Mario, Luigi y vamos a coger también a la princesa Peach O pillamos a este, este me hace mucha gracia, este o este, 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 venga, este me hace mucha gracia, que corre mucho, es muy rápido Vamos allá, no he cogido a nadie que sea de fuerza muy tocha, vamos a ponernos con camisa de rayas verde, me gusta, me gusta A tope máquina o de rojo, ay no sé si prefiero de verde o de rojo, que preferís Ah, vamos a ponerlo de rojo, va, como Mario, como Mario, no, verde, 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 ah Y chicos, este fin de semana empieza el mundial de fútbol, dejadme en los comentarios con qué equipo vais Con España, con Argentina, con República Dominicana, con qué equipo vais vosotros Os leo en los comentarios, a ver quién gana, hagan sus quinielas Y aquí tenemos la copa definitiva, esta es la copa del modo historia que nos faltaba por hacer Pero si llegamos a dos mil likes en este vídeo, me pongo a hacer un equipo y jugamos el modo online ¿Qué os parece? Eligiendo personajes, añadiendo accesorios, chetándonos a tope y enfrentándonos a personas reales Incluso a vosotros si también jugáis, así que ya sabéis, si os gusta que hagamos partidos de puñetazos Y de patadas y de muchos lloros, no olvidéis dejar un like, dos mil likes Y aquí viene el equipo, mira, mira nuestro equipo Guapísimo el mono, me gusta mucho el mono, me gusta mucho mi equipo Sí que es verdad que estos, fijaos, estos van chetados Estos tienen accesorios, ves que tienen encascos y cosas y nosotros no Madre mía, esto va a estar muy difícil, no sé si me lo conseguiré pasar Además, como hace tiempo que no juego, si es la primera vez que veis uno de estos vídeos Que sepáis que son partidos de cinco contra cinco Partidos de cuatro minutos y se pueden hacer un montón de cosas Como pegar puñetazos y patadas, maldito Vale, le robo la bola, no, 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 no Vale, la tenemos, la tenemos, Mario, Mario, pásala, pásala, pásala Ahí está, no, vale, Mario, pásala La tenemos, corre, corre, concéntrala No, la he centrado mal Jolín, se nota que hace tiempo que no juego y estoy un poco mal, eh Estoy un poco mal, a ver, a ver, métele caña Vale, llévatela, llévatela Vamos, 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 chuta ¡Oh, vaya gol! Grandísimo, a ver cómo lo celebra Porque el mono es nuevo, eh Nunca hemos visto una celebración del mono, mira, mira, mira Se pone a dar volteretas Vaya gol, ha sido limpio por la esquina Bajito, golazo Me gusta, oye, y haciendo el pino el mono Me gusta el nuevo personaje del mono, eh Me gusta, eh, cuidado Va muy rápido, va muy rápido No, 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 no Madre mía, es que aquí vale todo, eh Te puede pegar puñetazos, patadas, de todo Y... ¡Pam! ¡No! ¿Hais visto? Vaya manporro me ha dado Corre, corre, corre Vale, a centro, a centro, a centro ¡No! ¡Pam! Ay, no he llegado a darle Me ha esquivado, eh Me ha esquivado, amigos Dale caña No, 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 no Me meten, me meten, me meten ¡No, no, esquiva, esquiva! Estoy un poco distraído ¡No! ¡Me han metido! Se nos complica Ya sabía yo que esta copa no iba a ser nada fácil Dios, se está enfadando mucho mi mono, eh Mi mono se está enfadando mucho Es que claro, lo hemos hecho fatal Lo hemos hecho fatal No lo voy a negar Vale, a ver si puedo ir ¡Oh, de una! ¡Oh! ¡Una orbe, una orbe! ¡No! La han pillado ellos Vale, la orbe, para los que no lo sepáis Es que ahora si haces un tiro Puedes hacer un hipertiro Y si consigues meterla con el hipertiro Te cuenta doble ¡Uy! ¡Cuidado, cuidado! Esquivamos aquí Esto por ahí Esquivamos Estoy intentando gastar tiempo Para que no me la metan Vale, vale, vale Gastamos tiempo, gastamos tiempo Gastamos tiempo ¡Pase en profundidad! ¡Centro! ¡Remate! ¡Uy! Madre mía, el yoga bonito Aquí montándote Quedando el yoga bonito Luego me decís ¿Cuál es vuestro personaje favorito? Eh, mira, mira Pase Uy, pasa el hueco Iba a hacer No, no, Bowser, Bowser Es que Bowser es súper chetado Y yo no le puedo dar Uf, menos mal, menos mal Necesito coger también perks y cosas Pasar al mono, al mono Y el mono tira ¡No! Me ha quitado justo cuando estaba tirando Vale Entramos ¡Tira! ¡Uh! Vale, no pasa nada Que no cunda el pánico Tengo aquí al mono Vamos contra este ¡Ay, no le he dado! Lo tengo, lo tengo, lo tengo ¡Tira! ¡No! Hemos cogido el Orbeez, eh La tengo, la tengo, la tengo Vale, a ver Que lo haga el mono El mono, el mono Que es nuevo El mono, que es nuevo El mono, que es nuevo ¡No! Me ha pegado Marita sea Quiero que lo haga el mono Que es el nuevo personaje Quiero ver cómo es la última hit del mono ¡Corre, corre! Pasársela al mono ¡Pasársela al mono! ¡Pasársela al mono! ¡Que tire! ¡No! No he podido hacer la ultimate Quiero ver la ultimate del mono Marita sea Y vamos uno a uno Queda un minuto Me la estoy jugando demasiado Porque como metan Pierdo ya en la primera ronda Esto sería terrible Vale Pasamos aquí Tengo que meter, eh Está siendo muy difícil La devuelvo Y... ¡No! Dios, que van muy zetaos estos Vale, vale, vale Le doy Y... ¡Gol! ¡No! Me ha tirado una bomba ¡Maldita limaña! Toma patada La paso por aquí ¡Gol! ¡Tira! ¡No! ¡No, no, no! Orbe, 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 orbe Vale, he cogido una orbe, chicos Si me meten me la lían Pero tengo una orbe Tengo una orbe Y puedo hacer tiro doble Vale, vale, vale Monito ¡No, monito, monito! ¡Dase al mono! ¡Dase al mono! ¡Que tira el mono! ¡No! ¡No! ¡Otra vez me la han cortado! No me lo puedo creer ¿Pero esto qué es? ¡Maldita sea! Alimañas, ratonceras Vale, monito Julín, es que no metemos una, eh Como vayamos a la muerte subida Estoy cagado, eh Vale, vale, vale Mono, mono, mono ¡No! Tengo que tirar más, eh No tengo que cargar tanto los tiros Tengo que tirar más de una Vale, la tengo, la tengo Y... ¡Tira! ¡Vamos! ¡Dios! Vamos, Mario Let's go Mario nunca falla, amigos Mario es infalible Buenísima, Mario Let's go Mira, mira Cómo ha hecho ahí el recorte Y ha tirado rasito Por la esquina Que ni la ha visto entrar Buenísima, Mario Vale, continuamos Que no nos metan ahora, eh Vamos, mono, mono, mono El mono está a tope El mono Ojo, el mono La bomba Quita, mono Y... ¡Otro Orbeez! ¡Orbeez! ¡Orbeez! Metemos con Orbeez Metemos con Orbeez Ojo que metemos con Orbeez, eh Metemos con... No, no, no Que quiero meter con Orbeez Quiero hacer un megatrayazo Quiero hacer un megatrayazo ¡Al mono, al mono! ¡Al mono! ¡Ahora sí! Mira, mira ¡Pam! ¡No! ¿Cómo me ha dado, tío? ¿En serio? ¿Cómo me...? Me lo ha quitado ¿Lo habéis visto? ¡Pero el mono va a meter! ¡El mono va a meter en su debut! ¡No! ¡Vamos! En el último segundo Metemos Y vamos a la siguiente ronda, eh Pasamos a la semifinal Al final Mario no defrauda Mario siempre está ahí Metiendo trallazos Mira, mira Como remota Pega el salto Y... Debolea Buenísimo gol de Mario Let's go Mundial de fútbol De Mario Oh yeah Nos estamos enfrentando A la copa mundial, eh Copa del mundial Y... ¡Pam! Cuidado ¡Ojo! No, no, que no me metan, eh Que no me metan ahora ¡Vamos! ¡Lo tenemos! Siguiente ronda A ver quién se atreve a enfrentarse A este equipazo Mira, mira que bien Mira, mira el mono como lo celebra De liana en liana Vaya, crack Míralo, míralo Brutal, eh El mono Me encanta Mira, mira, mira Buenísima Vamos al siguiente partido, chicos 3-1 Han tirado más veces a ellos a puerta Pero hemos tenido más posesión Vale, vale, vale Pasamos y nos enfrentamos a... La Unión Deportiva Champiñón Oh, sí A la Unión Deportiva Champiñón, eh Continuamos en el mundial Mundial de fútbol Oh yeah Vale ¿Qué es esto? Guía, no, no Vamos a la siguiente partida, chicos Let's go Siguiente partido Estoy preparado ¿Estáis listos? ¡Oh! ¡Tiene cuatro setas! ¡Nos enfrentamos a cuatro setas! ¡Ah! Mmm Vamos a ver dónde jugamos ¿Cuál es el campo? ¡Wow! Un campo muy fresco, eh Me gusta este terreno Lo que siempre es de noche Me gusta más jugar de día Pero bueno Qué guapo el campo, eh Está chulísimo Ojalá existiera en la vida real esto, eh Molaría mucho Y que se pudiera ver ahí Con hologramas o algo Vale, ahora saldrán los jugadores Que ellos son cuatro setas Primero mi equipo Salimos de portales Del multiverso de la locura, eh Me encanta Ahí está El monito Qué guapo el mono, eh Me encanta Me encanta el equipo, eh Me encanta el equipo Y estos están chetadísimos ¡Mira! ¡Dios! Oye, estos llevan hacks, eh Llevan hacks Cuidado ¿Podremos contra ellos? No lo sé Ahora lo veremos ¡Toma! ¡Eh! 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 ¡Pah! ¡Uy! Vale, ven aquí, ven aquí, champiñoncito Ven aquí, champiñoncito No, estos lo que son son muy rápidos, eh Hay que tener cuidado con ellos, son muy rápidos No, vale, fuera Vale, bien, 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 lo tenemos Pasamos por aquí, pasamos por allá, repasamos Mono tira de lejos, tira A ver, es que el mono, no sé si tiene buen tiro No me he fijado en sus estadísticas No, vamos a entrarle por aquí Toma, lo tenemos Pasa en profundidad, tira y No, madrita sea Hay que ir pillando cositas, eh Toma, le he dado para el pelo Tengo velocidad, ultravelocidad, ultravelocidad Centro y remate de chilena Qué pena, eh, qué pena Vale, entrada No, he fallado Toma, no, me ha esquivado No paran de esquivarme, son filigraneros Estos tíos, hacen muy buenas filigranas A ver ¿Qué tenemos por aquí? Bomba Bomba Y mira, 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 no, 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 no Me ha dado, me ha dado No, quiero hacer la ultimate con el mono Quiero hacer el hiper trayazo El hiper trayazo con el mono Dásela al mono, al mono Hiper trayazo con el mono, chicos Mirad, mirad, mirad Hiper trayazo con el mono Vamos a verlo Buenísimo, buenísimo Espectacular Se sale del terreno de fuego Y mete el mega trayazo ¡Oh, Dios! Y lo he dejado mareado, eh Mira, mira, mira Y es un fiera este tío Es el hijo de King ¿Cómo no quién es? ¿Alguien lo sabe? Dios Ha tirado un trayazo múltiple, eh Brutal Por cierto, os gustaría que probase El juego de Oliver y Benji De fútbol El de Capitán Tsubasa Ahí va Me he distraído y me han metido Esto no puede ser, eh Nunca más No, 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 no Las malditas Bolitas estas Me han metido Terrible, eh Terrible, 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 chicos Terrible Vale, mono Confío en ti Vamos Y... Tira Uf, ¿te imaginas que meto de primera? Sería loquísimo, eh Toma Se la hemos quitado Mono, tira, tira, mono Y... Uf Vale, no pasa nada Todo bien, todo bien Y... Toma No, no le he dado Me he esquivado Esquivan mucho estos tíos Llevan muchísimo Que me han empatado, amigos Que se nos complica No me lo creo No me lo creo Se nos complica terriblemente Y celebrándolo ahí Qué ratones Este bicho Maldito bicho Voy a por él, eh Voy a por él Vale Por aquí Pim, pam Filigrana por aquí Filigrana por allá Tira No, Mario, tío Pero coloca la mejor Se la quita Muy bien Y centra Uy, casi de vaselina, eh Vale, pillamos esto Se la tiro Y se la robo No Jolín Toma Pásala por aquí Eh, hipertrallazo Hipertrallazo Vale, vale, vale Lo tenemos, Mario Pilla el hipertrallazo, Mario No, 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 no Que lo tire Mario Mario, Mario ¿Dónde estás, Mario? A Luigi Luigi hipertrallazo No, no No me va a dar tiempo otra vez, tío Estoy muy mal Ahí con los hipertrallazos Que me quedo sin Que me quedo sin Ahora sí Lo tengo, lo tengo Hipertrallazo No Que son demasiado rápidos Son demasiado rápidos Y me lo roban Jolín Esto está muy tenso, eh No estoy nada tranquilo Vale Y Pam Vamos Grande Luigi Ah, mira, está llorando Se pega cabezados contra el suelo Vaya trallazo Ya me ha metido de lejos Pum Con efecto Ni la ha visto, eh Ni la ha visto el portero Vale, vamos Y casi Vamos Luigi No Dios, no paran de hacer bombas Tanto locos Hipertrallazo Hipertrallazo Ahora sí Lo tenemos Vale Venga, vamos Todo Lo hace todo, eh No Es que, tío Son buenísimos Vale Lo tenemos Ahora sí Ahora sí Mario Hacer hipertrallazo Míralo Míralo Mario Increíble La bola de fuego Buenísima Oye, espectacular, eh Míralo Qué bueno Grande Mario Let's go Mira, mira, mira Buenísimo Buenísimo Vale Vale, queda un minuto, chicos No tenemos que dejar pasar ni una, eh No tenemos que dejar pasar ni una Lo tenemos, tiro No Que Coordinan muy bien Las cosas ellos, eh Vale Hipervelocidad Gol Dios Estaba en medio del área Y no he metido ¿Cómo puede ser? Dios No Tienen el hipertrallazo ellos No me lo creo Tienen el hipertrallazo Y tira Ah Cuidado que tienen el hipertrallazo Que no tiren Que no tiren No, no Que no tiren Que no tiren Que no tiren Que no tiren Que me podrían empatar, eh Si me la lían ahora en el último momento Vale No Vamos, monito Levanta Me han metido, eh Hipertrallazo y me empatan No me lo creo Se nos complica, amigos Malitos cabezones Setudos Me la ha colado Me la ha colado, eh Hay que decirlo Que por toda la escuadra Me la ha metido Vale, vamos No Tienen hipertrallazo Como lo consiguen Me meten, eh No, 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 no Según dos Vale, hay que aguantar el balón Hay que aguantar el balón No, no La tiren ellos La tiren ellos ¿Pero qué hemos hecho? Que me mete un hipertrallazo No, 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 no ¿Qué están haciendo? ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Dónde está la bola? Vamos, vamos Para la portero Para la portero 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 La hemos parado Si hubiera sido Como lo hubiéramos empatado Pero la hemos parado Vamos a la final Grandísimo Espectacular, eh Mira el mono Qué contento Ahí está Buenísima Vamos Vaya partido Más intenso, eh Y ahora la final ¿Contra quién será? Contra cinco, cuatro Marios Contra cuatro Bowsers Madre mía Qué tensión, amigos Contra el as de corazones Siguiente partido Allá vamos Recordad, chicos Vamos a ver Tres Toads Y una princesa Julín Se me complica, eh Vamos allá Tercer partido A ver quién gana Que gana el mejor Pero recordaros Que tenemos que llegar a Dos mil likes Para hacer otro episodio Haciendo un equipo Metiéndoles un montón De accesorios Y compitiendo En una liga Online Vale, vale, vale Tira, 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 tira Empezamos metiendo A tope Grande Míralo Buena Luigi Buenísima, eh Buenísima Luigi Ha metido Porque se han encantado Se han quedado empanados Ellos Me encanta el mono Que empieza haciendo equilibrios Vale No, pilla la bola Pilla la bola Pilla la bola Lo tenemos Lo tenemos Y... Tira Uf Qué buena Estás tan cerca Incluso es difícil, eh Porque el portero es bueno Me ha esquivado Me ha esquivado Me ha esquivado otra vez No, me ha tirado una banana Que no tiren Que no tiren Uf Se me lía, eh Se me lía El portero está triste Amigos El portero está triste El portero está llorando Nos han hecho una jugadinha terrible Venga, hay que remontar, eh Vamos A ver Si tiro desde aquí, ¿qué? No Le he dado a mí mismo Le he dado a mí mismo jugador Increíble Vamos Que me meten, eh Que me meten Tira Vale, vamos No Toma Y... Me van ganando Me van ganando No me lo puedo creer Mira la princesa esta Que tío Va con un vestido Metálico morado Está muy chetada Esto no puede ser Esto es ilegal Esta tía lleva chetos No me lo creo Vale, pillamos esto Bomba Y bomba No Vamos, vamos, vamos Vamos Y tiramos Tira mono Vamos Vamos con el Megatira Del mono El cañón, eh Sale de un cañón De un barril Espectacular Me encanta Brutal, brutal, brutal Toma Buenísima Let's go Se ha quedado mareado Grande, grande, grande Esa es Esa es Vale, vamos a hacerle aquí un tackle Cuidado No Cuidado No Cuidado 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 Vale No Tengo que apurar, eh Tengo que... Aunque dan dos minutos Puede pasar cualquier cosa Nos han vuelto a empatar ¿Pero qué es esto? Tenemos que estar sufriendo hasta el último minuto No me lo puedo creer Vale Va a ver si meto de una Esquivadiña por aquí Y tiramos Uh, al palo, eh No, 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 no Vale Toma No Pasamos para allá Y... Tira No Hay que tirar otra vez Hay que tirar otra vez Estoy muy tenso, eh No, no, no Que no tire Vamos Vamos, monito Rayazo, rayazo, rayazo Luigi Rayazo de Luigi No Pásala, Luigi Pásala, Luigi ¿Pero qué hiciste? Hay que meterle hiper trayazo Que nos quedamos sin Que nos quedamos sin hiper trayazo Quiero hiper trayazo Lo tenemos Lo tenemos Tío, además otra vez el mono, eh El mono es muy bueno Con los hiper trayazos, eh No falla una Buenísimo mono, eh Buenísimo mono, amigos Me encanta Toma Vale, vale, vale Esto pone un poco más de distancia Sobre el contrincante Ahí estamos Brutal Brutal Brutalísimo el mono, eh Habéis visto Brutalísimo Me gusta este mono Tenemos que hacer una Que sea toda de monos Con donkey con padre Y donkey con hijo, ¿no? ¿O qué? Full monos Tira No Que no nos metan ahora, eh No queremos No queremos problemas Vale Remata Uff Llega un minuto, eh Puede pasar cualquier cosa Aún no tenemos suficiente Suficiente ventaja No No, 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 no Que nos meten Tenemos otra vez hiper trayazo, eh Mario, Mario, Mario Mario, Mario, Mario Mario va con el hiper trayazo Lo que no sé Si nos conseguimos pasar esta copa Y nos darán algo especial O algún traje especial O alguna cosa Ahora lo veremos, eh Estamos ya muy cerca De esta copa del mundial El mundial de Mario Strikers Y recuerdo eso, chicos Que si llegamos a los mil likes Haremos modo historia Online Haciéndonos un equipo Poniéndoles accesorios Chetándolos Y jugando contra gente online Que podéis ser incluso vosotros Vale Pam Pam Kiki, 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 kiki Pásala por aquí Corremos, corremos No Pásala No, me ha pegado Me ha pegado Vaya ratón Toma Y le meto No Y ese portero es infalible Como puede ser Un hiper trayazo Lo han pillado ellos No, 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 no Que tienen hiper trayazo No, 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 no Lo han liado, eh Tiene que haber hecho hiper trayazo Y no lo han hecho Vamos a toda velocidad Y gol No, al palo Vamos Recta final, chicos Último empujón Podemos hacerlo Vamos La tenemos Gol definitivo Uy, casi Y Vamos a ver Que nos dan La copa A ver que nos dan Que emoción Que emoción Tengo curiosidad Por ver si nos dan Algo secreto O una copa nueva O un traje nuevo O algo nuevo Porque nos habremos pasado El modo historia completo Brutal, brutal Vale, perfecto 7-3 Un partido reñido Y muy intenso Ganamos la copa Muy bien Ahí estamos Copa de campeones El mundial Mira como celebran Mira como celebra El monito Con su equipo Mira, mira, mira Y eh Se abre el portal A otro planeta La copa Ahí estamos ¿Y ahora qué? ¿Qué me dan? ¿Qué me dan? Next level games Nos hemos literalmente Pasado el juego Amigos Pues chicos 2000 likes Para hacer otro episodio Hacemos un equipo Completo Con nuestros personajes Comentadme Que personajes os gustaría Y jugamos online Y nos enfrentamos A los humanos Más complicados Y más otakus Del planeta Confía en vosotros Like, like Y comentad Cuál es vuestro equipo Favorito para el mundial Y nos vemos ¡Aaah!